Este programa se va a emitir el día después del debate. Entonces, nosotros te vamos a pedir un favor. Se lo pedimos a Yolanda Díaz y nos dijo con la buena persona que sí, sí, lo haré. No lo hizo. Que es que en el debate... Demuestra que cumples lo que prometes. En algún momento del debate, de tus speeches o cuando sea, digas la palabra buenismo. Prometidísimo. ¡Bum! ¡Qué bien, qué bien! ¿Quién te escribe las cosas del debate? Hay un chico que nos estará escuchando, Manu, que me da muchísimas ideas. Entonces, ahora le hemos jodido. Porque es como, Manu, tienes que conseguir que yo meta buenismo aquí sin que suene mal. A propósito de algunos temas de los que nunca se habla en los debates de televisión. Y algunos dirán que esto es buenismo. ¡Gracias! ¡Gracias!